1, 2, 3, 4 Anda la tontera por el USA Primero es Ranas a la plancha Segundo es Tacos al pastor Tercero es Arroz con pollo Contero es La cocina mexicana Andale, andale Cruza la plancha por el USA Andale, andale Cruza la plancha por el USA Sígame, sígame Cruza la plancha por el USA Regalo Segundo es Ranas a la plancha Segundo es Tacos al pastor Tercero es Mugadillo de lengua Contero es La cocina mexicana El El Un El El L